Hola de nuevo, hoy miramos al pasado de la mano de una revista de 1973. Vamos a recuperar esos modelos, esos patrones. Vamos a poner en valor estas revistas que tenían mucho contenido y que todavía hoy podemos recuperar y coser modelos espectaculares con ellas. También llevaban muchas labores, bordados, así que son una fuente buenísima de contenido. Si te gusta hacer tu propia ropa, vamos a descubrir qué joyas tiene esta revista. Trajes de dos piezas, desde una sobrecamisa con falda, un traje de chaqueta con falda con fuelle o el traje rosa tan bonito que tenemos en esta imagen. Están realizados en lino y son prendas espectaculares. Chaquetas muy entalladas, con pinza de pecho marcada, solapa ancha como se llamaba en los años 70, pero que perfectamente podríamos recuperar hoy en día. Especialmente me gusta este vestido. Es un vestido que tiene un escote cuadrado muy bonito. La parte de atrás está entallada por unas dos tiras que se juntan en el centro, anudándolas. Y la verdad es que es un vestido de una línea exquisita. El chaleco, el chaleco que combina con una falda de base, me parece también una prenda muy interesante para rescatar hoy en día, ya que el chaleco es una prenda que viene esta primavera-verano muchísimo. Y este, para llevarlo con una falda, un pantalón en verano sin nada de bajo, es un top exquisito. Me encanta ese chaleco. Y ya veis, es una revista que tiene más de 45 años. Un traje pantalón muy original, una camisa con bastante vuelo en línea A, manga bullonada, algo que podríamos recuperar hoy en día, y pantalón a juego. Otro vestido de escote cuadrado, con falda de pliegues en el delantero. Y algo que se llevaba mucho en esa época, que son las mangas cortas, con un jersecito o oriller debajo. Trajes pantalón, en colores pastel, muy original la parte de la cintura de este modelo, que es una tira que se anuda en el delantero, y que recoge la cintura. Y de nuevo, tejidos de lino, tejidos con algo de cuerpo, gabardinas, para estos trajes de primavera. Preciosa falda con piezas, la de este traje azul, y una chaqueta muy entalladita, que le va perfecta. Un vestido camisero, una preciosa blusa sin mangas, este tipo de blusa sin mangas, con cuello a la caja, estarán siempre de moda. Este pichi me parece precioso, tiene mucho diseño, porque la parte superior, no está hecha de cualquier manera, tiene unas curvas, que quedan monísimas, en la parte del pichi. Y además, al subir tanto el talle, en lo que es la falda, también estiliza mucho. La parte trasera, es bastante alta, y lleva botones, para asegurar los tirantes. Aquí tenemos, distintas blusas, ya para llevar con el pichi, o para llevar con otras prendas, destacaría, esta de cuello vuelto, me parece elegantísima, con manga, con cuatro botones en el puño, un puño bastante ancho, y lo que nos gusta tanto ahora, manga abullonada, y el cuello, ligeramente vuelto, que queda tan elegante. El resto de las blusas, son blusas camiseras, de cuello redondo, o cuello en pico muy marcado, como se llamaba en los años 70. Traje de chaqueta, vestido, y falda con chaleco, muy de la época. A mí personalmente, me gusta más el chaleco, que hemos visto cerradito, por lo que os comentaba, que se puede llevar como un top. Chaqueta extremadamente corta, tipo bolero, con falda a juego. Os digo lo de extremadamente corta, porque se llega casi a ver, lo que es la cinturilla. Hoy en día, estamos acostumbrados, a que bajen un poquito más. Aunque ojo, que las toreras vienen, esta temporada, pisando muy fuerte. Curiosa, falda de pliegues, que vemos aquí, con estos tirantes, y el talle bastante subido. Ya sabéis, que el talle subido actualmente, es algo que se lleva mucho. Y de nuevo, otro chaleco, llega bastante alto, a la línea del escote, por lo cual, también podríamos llevarlo, esta primavera, sin nada de bajo. Vestido tipo pichi, y chaqueta a juego. Traje, de pantalón, de un color liso, combinado, con camisa muy corta, terminado con una goma. Hoy en día, en lugar de esta camisa, con goma en la cintura, y haríamos una bomber. Bueno, pues esta es la bomber de la época, pero que recuerda más a una camisa. Y luego, un vestido camisero. Curiosa, la foto de la publicidad de la época, de un vestido hecho con cremalleras. Súper trasoresor, ¿verdad? Bueno, comentaros, que esta blusa tan retro, así pegadita, con su manga, con los brunces, en lo que es, el puño, y volante, que sale del cuello, está súper de moda. Los volantitos han vuelto mucho, y este tipo de blusas, la podríamos hacer en la actualidad, y llevarla súper a gusto. De nuevo, el mismo recurso que hemos visto antes, de una tira, que marca la cintura, y va por dentro, y queda así de mona. Un vestido, tipo pichi, cruzado, que este ya lo vimos en una burda anterior, de la colección vintage. Más chalecos, y un abrigo, tipo trench, o este vestido tan interesante, que combina como dos piezas, pero que en realidad es vestido. De cuello a la caja, para una tela con un poco de cuerpo, costura de canesú, para remarcar, y como os decía, con esas perlas, que enfatizan, ese estilo Chanel. Piezas de punto, hoy en día, en burda es muy raro, que pongan prendas, para tejer. Bueno, pues en esa época, las ponían, y tenemos aquí, esta chaqueta, para llevar con camisa, como os decía, se llevaba mucho la superposición, otra chaqueta cortita, para llevar con pantalón de tiro alto, este jersey, de manga bullonada, en el codo tan interesante, o un cardigan, que siempre, siempre se lleva. Chaleco para hombre, chaqueta de punto para mujer, y esta falda tan original, detalle un poquito alto, de la que, en la parte media de cintura, aparece un cinturón. Traje tejido en punto, y más trajes de chaqueta, la verdad es que, esta revista está llena, de trajes de chaqueta, como os decía, con un aire Chanel, por el tema de las perlas, el tipo de tejido, tienen mucho de ese estilo. En este caso, un vestido sin mangas, muy elegante, con chaqueta, de manga corta encima. Me imagino, que estos trajes, los llaman mucho, para comuniones, y eventos de primavera. En este caso, han combinado, un chaleco, que también, podríamos llevarlo a la actualidad, de hecho, este tipo de chalecos cruzados, en ese caso, con botones, los ha sacado mucho Zara, esta temporada, así que, este lo podríamos recuperar, y es una prenda, bien bonita, que funciona genial, con pantalón, como veis aquí, como con falda. Moda para señoras maduras, en este caso, un traje de chaqueta, pantalón, y sobreprenda, todo en la talla 46. Más prendas, para tallas maduras, en este caso, vestidos, chalecos, o, este vestido, tipo pichi, y, un vestido precioso, que tenemos, al otro lado de la página, que pertenece, a una fotografía publicitaria. Un vestido, de escote corazón, y lo que os encantará, a las que os encanta tejer. Este tipo de ponchos, tan bonitos, en colores flúor, y que tienen, una muestra de tejidos, tan original, como la que veis, con un importante fleco, son deliciosos. En este caso, tenemos también, un tutorial paso a paso. Afortunadamente, los tutoriales, han cambiado muchísimo, en Burda, los hacen dibujados, en aquella época, eran fotográficos, pero sin duda, seguro que eran tan útiles, como ahora. La costura se ve, de otro tipo, se nota que han pasado, los años que han pasado, pero bueno, la verdad es que está muy bien, los detalles están fenomenal, como han abierto, en esta zona, la costura, de una pieza de pecho, como la han unido, con la pinza, son cosas, que también podemos, echarles un vistazo, para aprender. O como han hecho, un bolsillo lateral, de forma perfecta, insertado en la costura. Una tabla de ejercicios, para hacer en casa, ideas de belleza, las diferentes ediciones, de Burda, que salían en aquella época, de babies, de gente más joven, de infantiles, labores, gente madura, había un poco de todo. Y ahora también hay Burdas, de diferentes categorías, pero en aquella época, incluso había de labores, era todo un poco diferente. Y algo que quería destacaros, de nuevo, un tutorial, en este caso, del pichi, que hemos visto tan original. Prendas infantiles, desde lo que son, preadolescentes, niños, incluso bebés, peto de pantalón, peto de falda, delantales, y sobre prendas superiores. Como siempre, con esos marcados colores, que tenían los años 70, que nos hace ver, que estamos en otra época, pero que son muy creativos, los diseños. Camisa, y blusa, súper original, el abrochado, de la de la chica, que es trasero. Más modelos infantiles, como chalecos, vestiditos, con la falda dirigidamente base. Es curioso que siendo niña, le ponen también pinzas, en lo que es cintura, chaquetas, camisas, un poco de todo. Y como no, la sección de labores, que tanto se echa a faltar, hoy en día, en burda. En este caso, como hacer alfombras, o colchas, y también tapices. Un mantel bordado, y estos originales gallos, ya pensando en la pascua. Más bordado, en este caso para una camisola. En esta zona tenemos, todos los bordados que lleva la blusa, de manga ligeramente acampanada, todo bordado en punto de cruz. Y en esta zona tenemos, publicidad de la época, de cortinas, con blonda. Consejos, sobre tema de bordados, bordados decorativos, sobre un mantón, sobre un pañuelo, en las mangas de una blusa, en los bolsillos, o en el bajo de un pantalón ancho. Y una curiosa sección, en la que nos enseñan a poner mesas. Mesas temáticas, por colores, con adornos florales en el centro, solamente para café, para tres comensales, para más gente, en este caso, en estas curiosas sillas, toned en rojo. La verdad es que es curioso, ver todo este tipo de cosas, que llevan estas revistas, y que nos hacen ver el reflejo, de otra época. Eran muy sugestivas, las fotos de las retras de cocina, como podéis ver aquí, o las publicitarias. Bueno amigos, ya hemos visto la edición, de febrero del 73, que tiene especialmente, mucho traje, de chaqueta, pantalón, coordinado, mucha manga bullonada, con botones, como nos gustan ahora, chalecos, el chaleco es una pieza clave, de esa época, y es el pichetano original, tan de los años 70, pero que también, podríamos llevar ahora, que me encantaría rescatarlo, porque lo veo súper original. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Qué os ha parecido la edición? ¿Os gusta este tipo de vídeos, que rescatan revistas antiguas? ¿Os parece interesante, pasar un rato, viendo lo que tenían, en esa época que ofrecer, y que todavía podríamos rescatar hoy? En mi opinión, esta revista, no es la revista vintage, de las que hemos visto en el canal, que tenga más contenido rescatable, pero sí que es cierto, como os decía, que rescataría los chalecos, el pichí, las blusas, así que, contenido lleva. Yo le daría un 7. ¿Cómo la veis vosotras? Me encantaría, que me lo dejarais en los comentarios, y así sabré, si os ha gustado la revista. Así que, si te parece, déjame tu comentario, un dedito para arriba, y nos vemos muy pronto, en este canal, dedicado a la costura. ¡Gracias! ¡Gracias!